américa latina y el caribe es una región de emprendedores la tasa per cápita de propietarios de negocios es mayor que en otras regiones con niveles de ingresos similares aún así y según el informe del banco mundial el emprendimiento en américa latina muchas empresas y poca innovación el futuro de la región dependerá de alcanzar un número mayor de emprendedores transformacionales que en la actualidad samuel piang nagura economista del banco mundial y uno de los autores del informe presentó los principales hallazgos del mismo en un evento organizado por la escuela de negocios spa e del sport y el banco mundial adicionalmente se contó con la participación como comentaristas de pablo los de mena emprendedor y profesor del spa e carlos rabascal analista y periodista y el profesor javier ordeñana moderador del evento por agradecer a javier a virginia por la invitación y como decía virginia esperamos que esta sea la primera vez de muchas en que el banco mundial pueda presentar informes aquí en la escuela para mí siempre es un gusto y estoy muy agradecido con lo que la espol medio a mí así que cuando me dijeron mi jefe me dio la el visto bueno de venir a guayaquil a presentar este informe pensé inmediatamente en querer hacerlo en la espol así que un placer para mí por esto es clave entender qué es lo que está pasando desde el lado empresarial en latinoamérica porque las empresas latinoamericanas no crecen como se espera que crezcan entonces lo que trata de hacer este informe es no dar una solución al problema no decir cómo deberían crecer las empresas latinoamericanas lo que tratamos de hacer es dar una perspectiva general de cuáles son las áreas donde estamos fallando el emprendimiento y la creación de empleos es un proceso natural del desarrollo económico ok a medida que vamos viendo países más y más ricos lo que observamos normalmente es que los países ricos tienen una mayor cantidad de empleados asalariados y una cantidad menor de empresarios es decir esto nos abre la puerta a que el emprendimiento no es necesariamente la creación de una empresa entonces este informe se plantea la 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 hipótesis de que emprendimiento va más allá del simple hecho de crear una idea creo que no hay reforma educativa que funcione sin conocer cuáles son las necesidades del sector privado y parte de esto tiene que ver con cuál es la remuneración que existe a ciertas ocupaciones a ciertos tipos de talentos carreras y demás por eso es fundamental esta comunicación entre el sector privado la universidad y los posibles estudiantes que van a entrar a la universidad de acuerdo al informe prácticamente uno de cada tres trabajadores en la región es autónomo o un pequeño empleador y contrariamente a lo que se cree popularmente la proporción de empresas registradas formalmente también es comparativamente grande pero pocos de estos emprendedores llegan alguna vez a contratar un trabajador la mayoría siguen siendo muy pequeños incluso tras décadas de operación